Hay que hablar del dinero. Vivimos en un sistema capitalista, nos puede gustar más o menos, vivimos en un sistema capitalista y, desgraciadamente, para poder tener comida en la mesa y pagar una casa o una hipoteca o un alquiler, necesitas dinero. Si tú engañas, y voy a usar esta palabra, a los alumnos diciéndole que solo con su talento van a ganar dinero, les estás, insisto, engañando. Desgraciadamente, esto no funciona. El talento no es... Hay casos en los que sí, pero la mayoría no. La mayoría de los casos no funciona solo con tu talento para proyectar. Necesitas tener contactos, necesitas crear contactos, necesitas crear una marca o generar un lugar o generar un ecosistema, necesitas entrar en un ecosistema o crearlo tú mismo. Hay muchísimas cosas que no se explican dentro de la carrera y dentro de cualquier carrera, en realidad. Hola, Pedro. ¿Qué tal estás? Hola, Loren. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de tenerte en Starkey Café. Encantado, igualmente. Bueno, sueles contar que desde pequeñito eras un contador de historias. Vamos a rebobinar un poco cómo fue esa infancia, esa adolescencia de Pedro y ese entrar en arquitectura detrás de aquella chica que te gustaba tanto. No me gustaba tanto. Me gustaba como te gusta a alguien cuando tienes 18 años. No sabes ni por qué te gusta. Yo siempre me ha gustado mucho contar historias. A mí lo que me mola es contar historias. Siempre me ha gustado, no voy a decir ser el centro de atención porque ese no es exactamente el concepto, pero sí crear corrillo. Pero no crear corrillo por mí mismo, sino contaros alguna historia que a la gente se lo pasará bien. Hay documentos arqueológicos. Tiene mi madre cuadernos de cuando yo era muy pequeño, pues a lo mejor tenía 5 o 6 años, escritos en papel de cuadros, donde yo ya estaba contando pequeñas historias, siempre un poco fantásticas, siempre un poco relacionadas con la ciencia ficción, que es lo que me ha gustado siempre. El sentido de la maravilla, lo extraño, lo improbable pero posible que dice la poética de Aristóteles. Improbable pero posible. Y luego fue un niño bastante normal, muy poco redicho, muy aplicado, y enseguida mis padres, en esa época de los 80, había bastante... Es un poco el despegue de las actividades extraescolares, ¿no? Yo me acuerdo que en mi colegio, que es de un barrio de Villaverde, de un barrio obrero del sur de Madrid, había estado como muy jerarquizado, no jerarquizado, sino muy diferenciado. Los niños iban a judo y las niñas iban a ballet. Y luego los que no se nos daba bien el judo... Yo nunca llegué a intentar el judo, pero nos llevaban a otras cosas como más culturales. Y mis padres me apuntaron a música, que en esa época eran unos estudios... Al principio eran unos estudios, digamos, normales, pero luego al final enlazaba con la carrera. Yo estuve estudiando música desde los 9 o quizás un poquito antes, hasta los 23 años. La carrera de música es una carrera muy larga, que además se solapa con el resto. Empieza como una actividad extraescolares, luego llega un momento en tu vida en que decides si quieres que sea tu, digamos, tu profesión, y entonces ya eliminas lo demás. Yo terminé la carrera, terminé el grado medio de la carrera, no el superior, pero yo ya estaba inmerso en la carrera de arquitectura, que me gustaba más porque me permitía ser más creativo. En la carrera de música, ahora no sé cómo será, pero en esa época estaba demasiado orientada al ser instrumentista, es decir, a tocar lo que otros ya han compuesto. Aunque tú puedes dedicarte a la composición, incluso en el grado medio, como es mi caso, ya tienes una asignatura de composición y tienes dos años de armonía y una serie de cosas que te ayudan a la composición, pero siempre es un poco como, aunque es importante, no es tan importante como ser un buen instrumentista. Por analogía a la carrera de arquitectura, pues digamos que ser instrumentista sería proyectos y las asignaturas relacionadas con composición, pues serían las asignaturas relacionadas con estructuras, es decir, son importantes, pero no son las más importantes. Y como al final ya requería demasiado tiempo, la carrera de arquitectura requiere muchísimo tiempo, como sabemos todos, ya una vez terminado el grado medio, lo dejé. Sigo tocando muy de vez en cuando, una trompeta que tengo en casa, pero yo soy más musicólogo que músico. También me interesa más la música como estudio de ella que como artícite, como instrumentista o como compositor. Algunas cosas he compuesto, electrónicas y tal, pero vamos, nada realmente notable. Y efectivamente, yo entro, como he dicho ya en muchas entrevistas, yo entro en la carrera de arquitectura de manera casual. Yo tenía muy buenas notas, podía haber entrado a lo que quisiera. Y entonces al final, pues que me daba un poco igual. Yo quería que fuese algo razonablemente creativo, pero tampoco tienes mucha idea. Yo no soy arquitecto, no soy vocacional, no creo que exista una vocación realmente. Yo creo que tú al final haces algo, entras en algo y si te gusta ya se volverá vocacional. Pero esa vocación, no eso que cuenta Carmo Pinós, que con 13 años decidió que iba a ser arquitecta, que realmente tampoco es así, porque ella decidió que iba a ser arquitecta, porque su padre había decidido que su hermano mayor iba a ser arquitecto, pero el hermano mayor dijo que no, que él quería ser médico. Y entonces fue Carmo Pinós que dijo, vale, pues yo soy arquitecta. Pero con 13 años no tenía ninguna vocación, nunca he tenido realmente ninguna vocación profesional. Tampoco creo que exista, no sé quién lo dijo, no lo recuerdo, pero la frase o la reflexión no es mía. Pero me gusta mucho eso que dicen, oye, ¿y tú qué eres? Pues yo soy médico, o yo soy arquitecta, o yo soy... No, no somos nuestra profesión. O sea, yo creo que somos muchas cosas, una de las cuales es a lo que nos dedicamos, que puede ser más importante o menos importante en la vida de cualquier persona. Yo soy... Ya me he cambiado la bio totalmente, ya he puesto lo que realmente considero que soy, escritor y comunicador, porque al final es lo que más hago y también es por donde más dinero gano. Por lo cual al final es un poco esto, ¿no? Lo que más hago al final es escribir y comunicar, contar historias. Me gusta usar el término comunicar en vez de divulgar, porque divulgar implica coger algo elevado y trasladarlo al vulgo. Y comunicar, en cambio, implica hacer comunidad y pertenecer a una comunidad, con lo cual me gusta más eso. Pero me he puesto en la bio eso por no poner, pues soy un tío de Villaverde, o juego al hockey, o salgo a correr lento tres veces a la semana. Al final todas esas cosas soy yo. O leo mucha ciencia ficción, o me gustan las películas de Wong Kar-Way. Al final, ¿qué eres? Pues no, somos muchísimas cosas. Y dentro de este, ¿qué somos? ¿qué eres? ¿Cuáles crees que serían tus tres fortalezas personales más potentes? Y que luego, ¿cómo las pones en juego? Hombre, yo sobre todo lo que soy es muy consistente. Cuando me preguntan, oye, ¿y el secreto de tu éxito? Digo, bueno, vamos a ver, lo del éxito vamos a ponerlo entre comillas, porque el éxito es una cosa muy relativa, a veces es fugaz, otras veces es... Yo intento que el éxito no sea fugaz, es decir, que sea una cosa que se mantenga en el tiempo, y para ello lo que intento ser es consistente. Se trata sobre todo, la famosa frase que atribuimos a Sandy Oiza, pero vete tú a saber quién le dijo primero de... Si fue Picasso o quién de... La inspiración que te pide trabajando y el éxito es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Yo no creo mucho en la sobredosis de trabajo, creo que la sobredosis de trabajo también puede ser perjudicial, puede llevarte a ciclos muy productivos, digamos, muy realmente improductivos y también mentalmente improductivos, pero sí creo en la consistencia, es decir, en generar un trabajo consistente, en mantener una cierta disciplina, tampoco creo en la disciplina militar, pero sí en mantener una cierta disciplina y una cierta consistencia en lo que haces. Ese creo que es mi verdadera fortaleza y además es muy replicable, es decir, esto lo cuentas a cualquiera y cualquiera dice, bueno, pues yo puedo, por lo menos lo puedes intentar, cualquiera puede intentar ser más consistente. Y además es algo que tampoco es un truco que está escondido y no lo cuenta a nadie, ¿no? Joder, se ve, yo estoy todas las semanas, cuento una historia, en fin, hay un trabajo y una disposición. El otro es talento, ¿es así? Lo que ocurre es que tampoco creo genuinamente en el talento innato, no... Estoy seguro que en la vida, en el discurrir de la civilización hay gente que realmente ha nacido con talento innato. Yo no creo que sea una de esas personas, no creo, creo que habrá muy pocas de esas. Creo que el talento al final también es una consecuencia de la depuración de una consistencia. Hay una frase que me gusta mucho que decía este hombre, Luis Moreno Mansilla, que en paz descanse, como dice mi abuela, el que llevaba la otra parte del estudio de Tullón y Mansilla, una frase que me gustaba mucho que decía que todos nos dedicamos a lo segundo que mejor se nos da. O sea, todos ganamos dinero con lo segundo que mejor se nos da. Yo tengo la suerte que ahora, en este último año y medio, o casi dos años, año y medio, me estoy dedicando a lo que realmente mejor se me da. Porque lo que mejor se me da... Y aquí hay otra frase que me gusta mucho decir, que es una frase... Creo que es de Patricia Ramírez, pero no lo sé exactamente, que decía que al final tú eres experto en lo que más haces. Si tú llevas diez años jugando a videojuegos, probablemente seas un muy buen jugador de videojuegos y tengas una oportunidad en el mundo de los videojuegos o algo así. Si llevas diez años diseñando casas, probablemente serás un buen diseñador de casas, un buen arquitecto. Si llevas diez años tocando un instrumento o corriendo, serás bueno en eso. Yo al final llevo 40 años contando historias de alguna u otra manera y al final soy bueno en eso. Ese talento no es un talento infuso que me ha llegado de los cielos a mi cabeza, sino que... Y además se apoya en la consistencia. La consistencia hace que tú puedas depurar y puedas mejorar. Si no mejorar, por lo menos hacer algo con lo que tú estás más de acuerdo, que te gusta a ti más. Entonces tenemos la consistencia, el talento. Y la tercera yo creo que es sobre todo ser un tipo pacífico. O sea, soy una persona que antes me metía en más líos y de un tiempo a esta parte, hace ya bastante... He decidido ser más como soy yo realmente. Que es en general ser una persona que le gusta la paz, la serenidad sobre todo. Y entonces en general me muevo en entornos que me generen esa serenidad. O sea, cuidado, esto es muy personal también. Lo que me genera esa serenidad a mí no es lo mismo que le puede generar a otro y cosas así. Es decir, hay gente que a lo mejor la serenidad se la imagina en una montaña un domingo por la mañana y gente que a lo mejor es pasear por una ciudad yendo al cine un sábado por la noche. Pero en general buscar situaciones, no digo que eviten el conflicto, pero que no generen conflicto. Y creo que es eso. A lo mejor mañana me preguntas si te digo otras. Pero creo que son esas tres. Yo creo que también, seguramente, si tenemos que incorporar una cuarta, quizás aparecería el sentido del humor que también se ve en todo lo que escribes y en todo lo que cuentas. Sí, a ver, yo soy un defensor muy fervoroso del entretenimiento. Yo no considero que la cultura como tal sea una ventaja inherente. A mí me gusta, soy un tipo muy culto, me gusta mucho leer y escuchar y ver y tal. Y además soy un acumulador de datos y de cosas y disfruto con ello. Pero no creo que realmente eso sea algo totalmente aplicable a todo el mundo. Creo que la cultura es, en fin, uno de los pilares esenciales de la civilización, de cualquier civilización. Pero no creo que sea inherentemente mejor. Yo soy, en el mundo en el que vivimos, yo soy un defensor muy ferviente del entretenimiento. Y creo que divertirse, pasarlo bien, es como ese momento en el cual abres la espita de la olla a presión o cuando te da un poco el sol por la mañana en la cara porque has salido a la terraza y justo el sol de la mañana te da la cara en un día de invierno y te estás tomando un café. Son esas cosas que, no voy a decir que permiten seguir adelante, sino que genuinamente nos hacen la vida mejor. Entonces el entretenimiento, si no hay un poco de cachondeo, si no hay un poco de sentido del humor, si no hay un poco de diversión genuina, pues tampoco va a ningún sitio. Tampoco soy un cómico, no soy muy buen cómico. Hay gente sensacional en esto, pero siempre intento tener esas cosas para ayudar a que la gente se divierta. De hecho, este entretenimiento, un poquito poner este foco en la diversión, yo creo que marca mucho la diferencia que ya apuntaban tus hilos desde el principio, de que el resto de gente que estamos dentro de la comunicación del mundo de la arquitectura como que nos ponemos muy serios hablando de arquitectura y obviamente, como mucho, podemos interesar a algún arquitecto o arquitecta. Y en tu caso, como que rápidamente se veía ese factor diferenciador que no abunda mucho dentro de los arquitectos y arquitectas. Quizás me viene Luis López, amigo tuyo, Ter. ¿Cómo ves? ¿Qué gente sí que crees que te interesa, que está un poco en esta línea? Bueno, el otro día, en la presentación que estuvimos haciendo del libro en Palma, Fisco Nadal, que es un periodista de la red de televisión de Baleares allí, dijo una cosa que yo nunca la había encuadrada, pero me pareció muy interesante. Decía que yo pertenezco y soy cabeza de una generación. Igual que antes se hablaba de la generación del 27 o de la generación del 51 o de generaciones de poetas, literatos, tal, tal, que yo estaba siendo un miembro y cabeza de puente de una generación de gente que comunicamos en redes, que comunicamos cultura en redes. En mi caso, mi especialidad es Twitter, pero hay gente que lo está haciendo por otros lados, otros caminos. Al final, lo que nos distingue, creo, a esta generación, es precisamente ese interés por llegar a la mayor parte de la gente posible. Los intereses pueden ser muy distintos, aunque te parece que es lo suyo, porque al llegar a más gente tienes más repercusión y, por lo tanto, tu trabajo puede ser más, económicamente más favorable, puedes ganar más dinero, por lo que sea. A mí también me interesa la gente que hablar, digamos, no voy a decir rigurosamente, porque yo también hablo rigurosamente de arquitectura. Lo que ocurre es que no entro en, intento despojar de la mayor cantidad de terminología o de términos demasiado específicos o demasiado finos o que realmente solo puede interesar a la gente que se dedique a la práctica del asunto. Pero también me interesa la gente que comunica de una manera, digamos, un poquitín más convencional a la antigua usanza de cómo se comunica arquitectura o arte o cultura o lo que sea. Pero sí que es cierto que la gente que más me interesa y la que formaría parte de esta generación que decía Chisco Nadal, son la gente que se acerca desde otros ámbitos. López de Toledo es un ejemplo muy claro, Ter es otro ejemplo muy claro. A mí no me gusta mucho lo que hace Ter, pero su valor es absolutamente incontestable. Que a mí no me guste no significa que no tenga un valor totalmente fuera de duda. Esto también hay que saber distinguirlo. Una cosa es que te guste, otra cosa es que sea bueno. Lo que hace Ter es muy bueno, a mí no me gusta demasiado. Me interesa lo que hace gente dentro de la propia comunicación cultural en Twitter. Me gusta lo que hace mucha gente. El barroquista, lo que hace Jorge Corrales, lo que hace Manuel de Barcelona, Aníke Samotracia, Javier Rubio, David Calvo. Hay un montón de gente que está haciendo, que está usando. Sí que es cierto que vienen todos un poco... Yo soy el que abro la cabeza de puente y todos no es que me imiten, sino que de alguna otra manera han visto que hay un camino y aprovechan ese camino y eso es perfectamente normal y de hecho es un orgullo. Bueno, me parece que ahí hay algo verdaderamente muy serio, muy serio, en intentar, en entender que tu trabajo... Esto forma parte de... Alguna vez, no sé si lo hablamos tú y yo cuando estuvimos ahí en la Francisco de Vitoria o no sé con quién lo hablaba porque me bailan las fechas, lo de qué es ser arquitecto. Alberto Campo decía que al final ser arquitecto puede ser construir casas o no. Gianfranco Ferrer es arquitecto y lo que sí es diseñar de moda, uno de los más famosos. Tom Ford tiene estudios de arquitectura. Robert Bodegas, el cómico de Pantomima Full, también estudió arquitectura. Hay muchísima gente que tiene formación de arquitectura y que no se dedica a ello y ni falta que hace. Es decir, ¿qué es ser arquitecto? Yo soy menos arquitecto porque no construyo. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero que hay un camino relacionado con mi disciplina que uso para mi profesión. Pues eso está ahí y está claro. Teresa es arquitecta, López Toledo es arquitecto, Javier Rubio es arquitecto, hay muchísima gente que está trabajando en eso. Desde mi punto de vista, creo que las propias escuelas de arquitectura deberían empezar a introducir esto dentro de la situación programática. Esto es así, es cierto, hay demasiados arquitectos para demasiadas pocas posibilidades de construcción y eso que, y más en el mundo occidental, donde la construcción está más o menos condenada a desaparecer en favor de la rehabilitación o ese tipo de cosas. Y la rehabilitación es fundamental, ojo, y sigue siendo arquitectura y sigue siendo construcción, pero aún así hay demasiado deuda. Yo creo que es interesante que las propias carreras empiecen a entender que hay otros caminos, igual que tú puedes ser un ingeniero de telecomunicaciones especializado en, yo qué sé, en radares y otro a lo mejor está especializado en una corta o algo así. De alguna manera, a lo mejor tiene sentido que las propias enseñanzas dentro de las carreras, no solo arquitectura, pero arquitectura es un buen ejemplo. Empezar a pensar en esta ampliación del campo de batalla que decía Misa Julebe, que es la comunicación como tal, las redes sociales como plataforma de comunicación. Las redes sociales son un amigo muy, es un amigo barra enemigo muy complicado, es decir, hay que encontrar el lugar justo entre trabajar tú para la red social o que la red social trabaje para ti. A una escala muy, 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 un percentil, una centésima parte de lo que significa Ibai Llanos, el streamer sobre todo de videojuegos, él dice muchas veces, yo he tenido muchísima suerte, yo gano muchísimo dinero, pero esto no os puedo animar a que me imitéis pensando en que esto está hecho para ganar mucho dinero, esto ha pasado así y ya está. Aún en un centésima parte de lo que significa y de lo que gana Ibai Llanos, yo digo un poco lo mismo, es decir, yo tengo suerte, tengo suerte de tener talento y tengo suerte de que ese talento sea formado a través de una serie de consistencias y también de estar en un momento adecuado y en un lugar adecuado. Hay mucha gente que trabaja para las redes sociales, es decir, trabaja unos trabajos absolutamente demenciales en Instagram, por ejemplo, que es una red social muy vampírica donde exige muchísimo presencia y al final si no encuentras rédito, cual sea, el mejor rédito es sencillamente tu felicidad, tu diversión y lo que sea. Si no encuentras un rédito, si se convierte en un esfuerzo para poco, es preferible no seguir haciéndolo y buscar otra alternativa y esto pasa con cualquiera. A mí me pasa con Twitter como lo hago yo o pasa con YouTube. YouTube es un ejemplo muy paradigmático porque hay demasiados youtubers, hay demasiada gente que intenta hacer un poco lo mismo también y es complicado. Ahora, si tú lo haces y te diviertes, te lo pasas bien, te hace feliz, ya es un rédito que estás ganando. ¿Que luego se puede convertir en tu profesión? Pues muy bien, es fantástico, pero hay que entender que eso es una suerte, que es una cosa difícilmente replicable y que forma parte de eso. En una serie de condiciones que no siempre se alinean. Y hablando de escuelas de arquitectura, si rebobinamos un poquito, ¿cómo te recuerdas en la escuela de arquitectura con estos intereses que tienes hoy y ahora con los que ya llegabas, que nos estás contando y con otros arquitectos y arquitectas que estaban allá como muy igual, seguramente más con proyectos, proyectos, proyectos? ¿Cómo es tu recuerdo? Pues mira, yo era un arquitecto, un estudiante de proyectos, 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 yo soy muy buen proyectista, lo que no soy es buen constructor. A mí construir no se me da bien, yo he construido poco, pero algo he construido, he construido ocho casas, nueve creo, ahora me voy a construir la siguiente, que es la más importante porque es la mía, pero probablemente no me la construya yo, probablemente haga el proyecto básico y le encargue a un compañero aparte de apoyo sobre el proyecto básico, le encargue el proyecto de ejecución y la dirección de obra porque yo no soy muy buen constructor, pero sí soy muy buen proyectista, yo realmente soy un buen generador de espacios, siempre lo fui en su momento. Mi generación hay bastante gente famosa, desde el propio Iñaki Carnicero, que no somos exactamente de la misma generación, pero en esa época los talleres en la Escuela de Madrid eran verticales y entonces los de tercero coincidíamos con los de quinto y con los de sexto y entonces yo coincido con Iñaki Carnicero, yo coincido con Rocío Monasterio, famosa pero no por tus labores arquitectónicas, yo coincido con Andrés Jaque también, aunque no es exactamente de mi generación, también así, coincido con Lorenzo y Luis Gil, que tienen el estudio, se plantea estudio en Madrid, que tienen unas obras muy interesantes y luego la mayor parte de mi generación sí que de alguna u otra manera se ha dedicado bien a la construcción o a la arquitectura de interiores, a las reformas de la rehabilitación o dentro del mundo de la universidad, aunque no tanto porque el embudo de acceso a la universidad es un embudo muy complicado también, es una carrera en sí misma y es complicado. Yo era un muy buen estudiante, un muy buen proyectista, mis notas en proyectos eran cojonudas y en las demás eran muy normales, cincos pelados, algún ocho, algún nueve por ahí perdido en alguna cosa, pero sobre todo lo que me gustaba eran proyectos porque al final era la disciplina verdaderamente creativa y también de alguna manera en la que me metía a contar historias. Generar un proyecto, solo el proyecto, solo el básico, solo el espacio, al final también implica contar una historia, implica proyectar, nunca mejor dicho, la historia de una serie de personas que van a vivir, a habitar o a usar el edificio que tú estás generando. Y en este proyectar y en esta estancia de la escuela, ¿qué profesores recuerdas con más cariño o que más te impactaron? Hombre, sobre todo Alberto Campo Baeza, que considero amigo mío, hablamos con relativa regularidad y es una persona que aunque no hagas luego su arquitectura, al final siempre haces su arquitectura. Que no se parezca visualmente no significa que no estés haciendo su arquitectura. Alberto Campo Baeza te enseña cuatro cosas que son las más importantes que vas a aprender como futuro arquitecto, como estudiante de arquitectura. El uso de la luz, la jerarquía espacial dos cosas, el uso de la luz y la jerarquía espacial realmente no necesitas más. Recuerdo también muy bien a Luis Martínez Santamaría que es un tipo extraordinariamente sensible y que es con el que aprendí de alguna manera a contar historias con el proyecto. Es decir, Luis Martínez Santamaría siempre los proyectos se contaban yo entro por aquí y luego voy por acá y luego voy para allá y luego hago esto y luego lo otro. Eso es contar una historia. Es decir, yo entro por aquí y yo voy para allá y luego giro a la izquierda y luego puedo ir a la derecha o hacia arriba o... Eso, es decir, introducir el tiempo es contar una historia en un proyecto además Luis Martínez Santamaría me enseñó a abrir puertas que es una cosa que luego yo le tuve muy joven en tercero de carrera eran elementos de composición cuando yo empecé la carrera era la primera vez que hacías proyectos en tercero tenías que llegar a tercero para empezar a hacer proyectos y te enseñaba a abrir puertas a dónde tenían que abrir las puertas hacia qué lado en qué sentido hacia adentro hacia afuera qué tamaño cómo y luego veías a gente en quinto que te decías tío, no sabes abrir puertas yo tengo que explicar para dónde tiene que ir una puerta pero vamos todos los profesores que tuve en proyectos me resultaron muy interesantes también cursé con Andrés Perea Ortega que justo me enseñó algo también esencial en cualquier disciplina creativa que es abandono ya estabas en quinto ya eras casi un arquitecto abandona los prejuicios esto va a estar sobre el papel en el papel puedes hacer lo que quieras desprejuíciate totalmente tira lo que salga y luego ya lo iremos encauzando esa especie de pasión por la libertad creativa genuina pasión por la por la libertad creativa allí coincida meconizadas con Chinchilla es una tipa libérrima en lo que hace muy muy marcado también también me me interesó mucho y también cuando ya desembarcas en el mundo profesional ¿no? claro mucha gente te conoce por el libro te conoce por la brasa torricos en twitter pero claro tú has escrito mucho también John Down Yorodoku todos estos medios ¿cómo contactaste con ellos? ¿cómo empezaste a hacer entrevistas también con otros arquitectos? pues mira esto es un poco es una historia muy típica pero es que es así la crisis inmobiliaria económica es de 2008 pero no golpea fuerte en el mundo de la construcción y el mundo inmobiliario hasta 2010 2011 entonces llega un momento que me dice hostias algo tengo que hacer entonces yo contacto directamente con John Down John Down estaba empezando empieza a mediados de 2011 y a finales de 2011 principios de 2012 yo contacto con ellos y les mando un par de historias que ya tenía cosas que yo ya tenía escritas que a lo mejor había escrito para el curso de doctorado para el diploma de estudios avanzados o para lo que sea y ya les parece bien y entonces empiezo a escribir allí como al final aunque yo también sé mucho de música que también sé mucho de cine porque estudié la carrera de música y mi doctorado es sobre cine pues al final de alguna manera me especializo en contar historias sobre arquitectura y empiezo a escribir allí al poco pues puedo empezar a entrevistar y aunque entrevisto también a gente que no es exactamente relacionada con la arquitectura yo entrevisto yo que sé al actor Juan Diego o al dibujante Pedro Vera pues empiezo a entrevistar a gente relacionada con una arquitectura entrevisto a Alberto Campo entrevisto a Alvaro Siza que son en fin y luego a Carmen Pinos ya el año pasado con el Museo Diego que al final son los tres últimos premios nacionales de arquitectura Alvaro Siza Alberto Campo y luego a partir de ahí pues lo que voy me empiezan a llamar me dicen oye pues escribe aquí en el país también me llaman escríbenos si quieres al principio escribo con un poquitín más de regularidad o sea regularidad sigo escribiendo pero digamos con más frecuencia pero llega un momento a partir de 2020 con todo el trabajo que supone crear la Brasa Torrijos y todo lo que empieza a aparecer alrededor que ya por cuestiones puramente de estrategia y también de estrategia económica no se cobra mucho por mucho que yo tenga mucha mucha repercusión no se cobra mucho por artículos en en medios y prefiero invertir ese tiempo en a lo mejor hacer un hilo de la Brasa Torrijos patrocinado que sí que realmente se paga mucho mejor pero bueno sigo escribiendo pues como 8 10 al año en Yorokobu y otros tantos en el país de hecho dentro de poco en el país va a salir uno nuevo y luego claro luego ya llega el libro contactan para para escribir el libro y a partir del libro pues empieza ya a llegar llega a otros otros dos libros que todavía no puedo anunciar digamos oficialmente hasta que no me dé permiso el editorial pero llegarán otros dos libros uno a finales de este y otro en 2023 y proyecto y el el proyecto del podcast del Museo Ico aparte de los hilos patrocinados por el Museo Ico también para dar difusión a sus exposiciones llega el proyecto del podcast del Museo Ico como suena un edificio que hacemos el año pasado solo son tres episodios uno por cada exposición este año va a ser más va a ser va a haber más episodios va a haber más frecuencia van a ser tres episodios por cada exposición nueve en total de los cuales uno será totalmente narrativo como los del año pasado donde contamos una historia alrededor de lo que está exponiendo el Museo del Ico al final es el estoy muy orgulloso de que el único museo especializado en arquitectura que hay en este país haya contado conmigo para dirigir este podcast este proyecto y luego habrá porque a disposición otros dos episodios conversacionales que serán entrevistas o conversaciones con un personaje relacionado con el mundo de la arquitectura y un personaje relacionado con el mundo de la cultura pero no necesariamente con el mundo de la arquitectura vamos gente razonablemente famosa que que con la que vamos a dar una conversación en la cual hablaremos un poquito de arquitectura y un poquito también de ello se trata de que el podcast tenga una regularidad mayor y al final ya eso por lo menos un episodio al mes donde se intercalen estos más narrativos con otros más de eso una entrevista montada funcionando donde hablaremos de ciertas cosas interesantes de personajes famosos y ciertas cosas interesantes de personajes que no son tan famosos pero que también nos van a dar un punto de vista chulo sobre lo que representa para ellos la arquitectura qué mundo se mueve y todo eso y todo este mundo que está apareciendo este universo Torrijos de podcast de tu libro como que en realidad viene como decías de esta constancia en Twitter de tener muy claro de enfocarte en un sitio de poner estos talentos o estas virtudes o fortalezas que hablábamos al principio en juego en un solo sitio hacerte muy fuerte ahí y a partir de ahí como desencadenar esta bomba que ahora tenemos encima de la mesa ¿cuál crees que fueron un poco como las claves de ponerte en Twitter marcar la diferencia ser tan constante los jueves a las ocho y media tenerlo tan claro tan claro ¿qué hacías tú que no hacíamos otros para destacar y estallar? bueno a ver aquí voy a voy a hacer algo que siempre digo tarde Pedro Torrijos en realidad son dos personas Pedro Torrijos es una persona pero Pedro Torrijos el comunicador son en realidad dos personas hay una frase que me gusta mucho que es de Star Trek que dice las reglas son para los lacayos el contexto es para los reyes entonces yo siempre que hablo intento la medida de lo posible no dar claves porque no las sé lo que genera es mucho contexto entonces voy a generar contexto en este momento los barcos los barcos que disputan la regata Copa de la América son los barcos son como los Fórmula 1 del mar son una cosa ingenieramente acojonante bueno los nuevos ya son la hostia la vela no es no es no es no es no es es una cosa bueno pues tienen 15 tripulantes son 11 marineros y 4 digamos oficiales de rango que son el estratega el navegante el estratega el táctico el navegante y el piloto la 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 jerarquización de esas cuatro funciones sirve para navegar un barco de la Copa de la América y que si para cualquier cosa que hagas en la vida y que necesite el apoyo de más de una persona entonces la marca vamos a llamar marca la marca Pedro Torrijos al final está gobernada por dos personas yo soy el piloto es el que lleva el timón y el táctico el que toma decisiones a medio plazo pero luego está Loreto Iglesias que aparte de ser circunstancialmente mi mujer es la directora de arte del libro y es la estratega del proyecto y la navegante del proyecto ella es la que toma las decisiones de corto plazo y la que lleva la estrategia general y esto es tal cual ella es técnica superior en marketing y publicidad y es la que lleva estrategia general casi desde el principio casi desde el principio porque lo que esto empieza de una manera de hecho una de las maneras de destacarse es el hashtag el hashtag que al principio los hashtags se usaban de otra manera en Twitter pero yo empiezo a usarlo de una manera es una marca es el nombre de un programa llámalo entonces mi programa tiene un nombre no es lo que yo escribo sino que tiene un nombre y tiene un nombre que está mi nombre con lo cual tampoco se puede copiar no puede haber otra persona que pueda poner la abraza a todos eso es así eso es una decisión de ella pero esto como casi todo sale un poco entre comillas por casualidad al final de 2019 yo estaba pasando un mal momento mental y un día escribo un hilo que yo tenía bastante ganas de contar desde hace mucho tiempo que es de California City el hilo de California City viraliza en el sentido digamos más tradicional de la palabra un poco sin comerlo ni beberlo de repente tiene un montón de retuits y tal y entonces Loreto me dice Pedro tú tienes que hacer esto cada semana y digo ¿sabes por qué? porque te hace feliz o sea no es porque es que esto te hace feliz y es que es cierto a mí me hace muy feliz contar una historia me hace muy feliz contar una historia me hace muy feliz que a la gente le guste obviamente pero me hace muy feliz contar y entonces empezamos a plantearlo así y como dos o tres semanas después cuando todavía el proyecto está muy en pañales digo pues tengo cita para el fisioterapeuta el jueves a las a las ocho y dice no el jueves a las ocho no tienes cita con el fisioterapeuta digo ¿cómo? dice no tú el jueves a las ocho y media trabajas digo hostia es verdad y efectivamente cambié la cita con el fisioterapeuta y a partir de entonces yo trabajo de ocho y media a diez diez y media todos los jueves es trabajo otra cosa es que luego y también esto es una decisión estratégica de ella relativamente pronto como finales de 2019 finales finales de diciembre me dice tío esto que estás haciendo al final eres como un pequeño medio tú tienes un alcance bastante potente y se acerca un poco a lo que tienen el alcance que tienen los medios como encima tu contenido es amable podemos intentar ver si esto podemos ofrecerlo como branded content como contenido retorcinado a gente que le cuadre que le coincida pues museos entidades de turismo entidades de patrimonio realmente la única empresa a mí me han intentado tocar muchas empresas pero casi nunca no es que casi nunca sale a veces no ha salido otras veces sí pero otras veces no ha salido porque las empresas me piden algo que no está tan relacionado con mi contenido entonces yo intento que todo esté lo más relacionado posible de hecho intento que yo que si yo escribo una historia la pudiera haber escrito aunque no me lo hubieran encargado si yo tengo que contar la historia del parador de Úbeda es una historia que yo puedo es una historia que está en un encargo de paradores de patrimonio nacional joder es que es gobierno de España es una empresa pública pero yo contar la historia del parador de Úbeda la podía contar perfectamente sin que paradores me hubiera dicho encargado esa historia la única entonces siempre es un poco eso siempre que y empezamos muy poquito a poquito ofreciéndolo a un a un museito por aquí la casa encendida y luego ya al final el crecimiento porque al final se genera un crecimiento sostenido y más o menos constante hace que que haya una estrategia por ese lado esta estrategia de seguir con consistencia de generar bueno ese famoso primer tweet como digo yo que es el clickbait bueno donde tú incitas a que la gente siga leyendo pero sin engañarles se trata al final el clickbait bueno es lo mismo que se hacía en periodismo antes en un titular cuentas lo que pasa para que la gente quiera saber por qué pasa el clickbait malo es el que te dicen sigue leyendo para saber lo que pasó no, a ver no podemos hacer eso eso es eso es engañar eso es un poco feo yo prefiero decirte mira en pocas palabras ha pasado esto y esto es una cosa muy curiosa muy rara muy interesante ahora yo lo que te quiero es que tú lo leas para saber por qué ha pasado esto de dónde viene cuál es la eso es una clave pero es una clave que cualquiera que me haya leído alguna vez sabe el primer tweet es un tweet muy importante y todas las decisiones de índole de estrategia o casi todas las decisiones de índole de estrategia la estrategia la toma Loreto decidir ir por el lado por el podcast a veces nos equivocamos otras veces la mayoría de las veces no, eso es cierto ir por este otro lado me ofrecen una cosa pues mira me ofrecieron un proyecto de no voy a decir nada de él un proyecto que no era muy bueno que podría parecer bueno pero realmente no lo era entonces claro yo siempre lo consulto oye si haces esto vas a hipotecar un futuro a costa de un presente que puede ser bueno pero vas a hipotecar un futuro que no está tan bien ese tipo de cosas y esa expansión también viene por ahí por ese lado de pensar en la estrategia ahora vamos a hacer una audioguía para un para un un museo no puedo decirlo todavía pero vamos saldrá que es una audioguía muy distinta a las convencionales que tiene que ver con contar una historia otra vez que también la voy a hacer con la gente con la que he hecho los podcasts que es Fran Izuzquiza y Alberto Espinosa que tienen una empresa que se llama Yes We Cast con el que he hecho tanto el del Museo Ico como Territorios Improbables el podcast digamos oficial de la Rosa Torrijos aunque en realidad no se parece mucho las historias son las mismas pero la manera de contarlas es muy distinta igual que pasa con el libro las historias más allá de que en el libro hay varias historias como 14 o 15 que son inéditas las historias cuando tú escribes para narrativa no es lo mismo que cuando escribes en Twitter no es lo mismo que cuando escribes en un podcast y no es lo mismo si sale que cuando aparezca un programa de televisión porque también estoy en conversaciones con productoras de televisión para intentar llevar el formato a puro audiovisual antes de hecho hablabas de de Robe de Pantomima Fur que es arquitecto y me estabas recordando cuando explicabas el criterio para hacer post patrocinados en tu caso los hilos y como ellos que ahora también hacen como vídeos concretos para Fox o lo que sea como dicen oye yo lo hago pero de alguna forma lo haría también si no me lo pagasen la publicidad que hace Pantomima Fur creo que es la mejor publicidad que se puede hacer creo que es una publicidad perfecta absolutamente perfecta porque es totalmente orgánica dentro de su propio contenido de su propio mensaje de su propio estructura narrativa y además se integra muy bien con lo que quiere anunciar el anunciante sin necesidad de que te esté metiendo en el ojo todo el rato compra, compra, compra este último que hicieron de Renfe es absolutamente sensacional una manera de venderte el vagón silencioso de Renfe era cachondísima buenísima es la mejor publicidad que he visto yo en muchísimo tiempo y es muy buena ¿por qué? pues porque no 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 es que no parezca publicidad porque publicidad es pero no se rige con los códigos habituales de la publicidad que es un poco lo mismo que hago yo aquí también hay que valorar a la empresa que da libertad creativa y control creativo a la gente que le va a hacer la publicidad yo tengo la suerte de también haber elegido los patrocinadores de los hilos siempre diciendo yo necesito libertad creativa tienes que confiar en mí yo no voy a decir pues mira esto es una mierda no voy a decir siempre cosas buenas porque creo en ellas yo si tengo que contarte el parador de húmeda ¿cómo no voy a decirte que el parador de húmeda es un edificio cojonudo si es una joya del renacimiento que está en que es un edificio que forma parte de un conjunto que es patrimonio de la humanidad coño es casi es imposible decir que eso no es chulo entonces siempre lo que pido es eso yo necesito libertad creativa control creativo total sabiendo que soy una persona que no me voy a pelear y que si en algún momento me dicen oye puedes poner esto y tal siempre que sea todo razonable pues razonable va a ser pero lo que no voy a hacer es decir compra, compra, compra porque no funciona así ese tipo de publicidad no es una publicidad directa en el cual la gente ve el vídeo de pantomima full y se compra un billete de tren sino que es una publicidad reputacional genera una comunidad muy buena genera un nombre muy bueno de la marca y si en algún momento alguien dice oye tenemos que coger un tren hostia vamos a pillar el vagón del silencio acuérdate del vídeo de pantomima full para que no nos toque un pesado hablando por teléfono al lado pero al final es así se trata de generar que la publicidad también es narrativa la publicidad también son historias la diferencia entre hacer buena publicidad y mala publicidad es tan responsabilidad de los creativos o las creativas que lo hacen como de la empresa que apuesta por ello claro en este caso además también yo creo que tenéis como en común esta cosa que has comentado antes de ser como un pequeño medio en realidad pantomima se pone a hacer estos vídeos de un minuto casi por casualidad para anunciar su super show y de repente eso se convierte en algo viral que crece muchísimo y ahora sois capaces de sacarle rendimiento también a un nivel comercial y ahora está muy bien que podamos hablar de estas cosas porque muchas veces dentro del mundo la arquitectura como que no se habla lo suficiente o no se habla de la marca del branding del marketing de contenidos de todo lo que estás hablando y cómo crees que estos conceptos estas ideas se podrían llevar a las escuelas de arquitectura como crees tú que de alguna forma hay que inculcarlo porque ahora mismo esto está un poquito en pañales yo no no puedo hablar de lo que se está haciendo ahora en las escuelas de arquitectura porque hace mucho tiempo que estoy fuera de la escuela intuitivamente creo que como tú dices está todavía en pañales intuitivamente creo que todavía no se está hablando suficiente de eso toda la gente que hemos salido de una escuela de arquitectura siempre hemos dicho hostia ojalá en la escuela me hubieran enseñado más de tasaciones o más de negociación o más de presupuestos o más de incluso de derecho ¿no? una cuatrimistral que me hablase de legislación en condiciones que no fuese una mayoría ahora tal y como estamos donde estamos en el mundo occidental donde la construcción cada vez va a ser menor está todo construido no tiene mucho sentido seguir apostando por una construcción masiva sino fenómenos de rehabilitación y tal creo que es importante que se hable de esto pero es que también esto pasa en la escuela de arquitectura y pasa en casi cualquier enseñanza que no sea precisamente de marketing o de economía no se habla del dinero hostia hay que hablar del dinero chavales hay que hablar del dinero vivimos en un sistema capitalista nos puede gustar más o menos vivimos en un sistema capitalista y desgraciadamente para poder tener comida en la mesa y tener una pagar una casa o una hipoteca o un alquiler necesitas dinero si tú engañas y voy a usar esta palabra a los alumnos diciéndole que solo con su talento van a ganar dinero les estás insisto engañando desgraciadamente esto no funciona el talento no es hay casos son los que sí pero la mayoría no la mayoría de los casos no funciona solo con tu talento para proyectar necesitas tener contactos necesitas crear contactos necesitas crear una marca o generar un lugar o generar un ecosistema necesitas entrar en un ecosistema o crearlo tú mismo hay muchísimas cosas que no se explican dentro de la carrera y dentro de cualquier carrera en realidad hay una romantización de la vocación en la romantización de ya que sé voy a ser ingeniero industrial y voy a salir diseñando unos exprimidores preciosos pues a lo mejor sí o a lo mejor no y la mayoría de las otras disciplinas al final acaban trabajando en grandes empresas donde la mayor parte de la gente hace trabajos muy importantes pero que no dejan de ser trabajos meniales esto lo decía Robert Bodegas yo no me dedico a la arquitectura porque me veía en un estudio haciendo plantas de instalaciones y no quería hacer plantas de instalaciones y una planta de instalaciones es una cosa muy importante pero también puede ser que tú no quieras entonces hay que tener una cierta alternativa por lo menos en el marco mental a no hacer plantas de instalación entonces yo creo que las escuelas deberían empezar a entenderse ya esto y empezar a hablar ya de dinero y en unos términos extraordinariamente honestos o sea no se trata de ir de vendemotos no se trata de ir de de no es publicidad a lo que nos dedicamos pero sí introducirles ciertos conceptos de esto y de una manera lo más honesta posible insisto lo más honesta posible es decir mira el otro día Fran Izuzquiza que es el co-guionista de mis de los podcast que yo trabajo y es un gurú del podcast que en España es de los primeros de las primeras personas que se puso a hacer podcast en España hace pues cuando la palabra podcast casi ni la conocía nadie estoy hablando de hace 10 y 11 años es más decía el otro día estuve dando una charla en una escuela creo que era de comunicación audiovisual y tal y lo primero que les dije es mirad yo este año he ganado este dinero ganar este dinero no es fácil pero no es imposible ganar este dinero no es fácil pero pero se puede hacer ahora hay que hacer una serie de cosas y hay que estar dispuesto a que esa serie de cosas estén alineadas con tu manera de entender el mundo ni más ni menos es decir yo sé que hay gente que considera que lo que yo hago es frívolo y que no voy a decir que desprestigie la arquitectura porque no creo que sea eso pero sí que considero que hay gente que considera que lo que yo hago es frívolo que no es riguroso y que de alguna manera la arquitectura es algo mucho más elevado y que hay que contar bien y que tenemos que hablar de de Marcel Brogher bueno Marcel Brogher es famoso de este arquitecto oscuro que construyó tres casas muy bonitas en Conéctica en 1935 oye pues encantado de 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 esto pero yo estoy alineado mi visión del mundo de eso y al final tú tienes que entender que para que para poder poner comida en la mesa y y y poder pagar un alquiler al final basta del que yo lo hago de una manera hay gente que lo hace de otra vosotros tenéis una clara eh eh intención y objetivo de que existe esto que hasta que que nadie pensaba que esto existía que es la la marca el el la la identidad eh dentro del mundo de arquitectura hay gente que está haciendo no sé nuestra mujer Caterina 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 que hace algo parecido análogo y tal y que también es joder es que esto es sensacional tíos esto es sensacional con más o con menos éxito con más o menos éxito de la gente que lo aproveche pero es que es sensacional es que hay que hacer hay que hacer y sí el tronco esencial de la disciplina de la arquitectura siempre va a ser los espacios para vivir siempre va a ser o construcción o rehabilitación siempre va a ser el tronco esencial de la de la disciplina de la arquitectura pero hay un montón de ramas hay que encontrar esa rama en donde tú te sientas cómodo yo el otro día en la presentación de Alicante me lo me lo preguntó el 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 chico que me hizo el presentador que circunstancialmente es mi mejor amigo no los reconozco hace 30 años es arquitecto profesor de la Universidad de Alicante Jorge Fernández y me dijo tú es que tengo tú estás haciendo lo que quieres digo yo llevo un año con la sensación de que estoy donde quiero estar nunca había tenido esa sensación es una sensación muy agradable también es muy rara pero es una sensación muy agradable yo tengo la sensación de que estoy donde quiero estar también sé que esto no es fácil y que tampoco pasa nada por no estar donde no quieres estar porque como he dicho al principio no somos lo que nos da de comer somos muchas cosas a lo mejor tú para meter dinero necesitas necesitas hacer algo que no idealmente se trata de que tu dinero lo ganes con algo que te gusta y si no por lo menos con algo que no te haga sufrir pero hay mucha gente y yo he estado durante 20 años haciendo algo que ni me gusta ni me disgusta no tampoco me hacía sufrir lo hacía y sigo haciendo aunque en menor ritmo transacciones inmobiliarias transacciones hipotecarias idealmente algo que no te haga sufrir algo que porque luego tú tienes otras 16 horas al día en las que eres ya ya serás esa persona que quieres ser y esas otras 16 horas pueden ser leyendo libros de inflicción jugando al fútbol con tus colegas saliendo a correr con tu sola o yendo al cine o pintando de manera absolutamente hobby que esta es otra vivimos en una sociedad en la que parece que ya el hobby no existe todo tiene que ser dirigido a la productividad joder a veces no puede ser a veces no hay nada más productivo que descansar a veces no hay nada más productivo que pintar porque te gusta y luego ya tú ganas dinero siendo un contable y ese pintar es lo que te hace feliz y estás tienes una vida serena que no somos insisto no somos yo pongo que soy escritor y comunicador pero en realidad soy eso es un tío Villaverde que juega el hockey y que le gusta cocinar que no lo hace demasiado bien pero tampoco demasiado mal que corre muy despacito pero sabe a correr que ve muchas series de ciencia ficción porque a los que les gusta esos son muchas muchas cosas muchas no solo escritor y comunicador bueno Pedro y sabiendo que todo va a salir bien ¿dónde te imaginas dentro ¿dónde te imaginas dentro de 3 o 4 años? pues mira dentro de 3 o 4 años es que ya tengo proyectos para dentro de 3 o 4 años hombre dentro de 3 o 4 años me imagino genuinamente en mi nueva casa tengo la suerte de 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 haber comprado una parcelita pequeña pero razonablemente asequible donde nos vamos a construir un un chaleo una casa también pequeña porque es la suerte que también tienes cuando sabes de arquitectura que sabes que no necesitas tanto muchos metros cuadrados sino una buena cantidad de metros cúbicos más que cuadrados y buena luz entonces me veo en una casa nueva que eso ya sería un éxito absoluto y luego yo creo que voy a seguir manteniendo una carrera relativamente parecida a lo que hago ahora habrá más libros muy probable que yo siga escribiendo porque las editoriales ahora ya quieren que yo escriba no solo porque escribo bien y realmente escribo bien tampoco pasa nada por decir las cosas cuando son ciertas yo soy un tipo que escribe bastante bien sino también porque al tener buen alcance y buen impacto las editoriales saben que parte del trabajo de marketing ya lo tienen hecho ¿no? y entonces saben que es una buena un buen arma para la que ellas quieren que es en general como les dije yo a mi editora digo bueno a ver nosotros lo que queremos es vender libros si además hacemos feliz a la gente con esto mejor por el camino vamos a hacer feliz a la gente pero el objetivo real es vender libros una editorial no está para la editorial es una empresa y lo que quiere es vender libros y por el camino vamos a hacer que la gente sea feliz y con suerte quizás en televisión es un proyecto a largo plazo en lo cual queremos trasladar estas historias a formato audiovisual y entonces con un poco de suerte pues estaremos quizás en televisión no lo sé todavía no sé si saldrá ni dónde estará pero eso es lo que a mí me gustaría muy bien Pedro pues ha sido un placer escucharte conocerte un poquito más también claro como incidir en la importancia de una buena presencia en la red cada uno de una forma concreta no se venden ocho ediciones del libro por casualidad no se tienen 180.000 seguidores en Twitter más los que están en Instagram y demás por casualidad todo este trabajo tan constante de tanto de poner tu talento desde el trabajo diario y con esta estrategia que una también con una visión muy táctica de la jugada pues es un ejemplo muy bueno de lo que nosotros siempre solemos contar de estar en la perifería de la arquitectura de alguna forma pero a la vez sin dejar de ser arquitecto en este caso y sacándole en este caso también rendimiento concreto en lo laboral entonces bueno dentro de lo que nosotros hablamos nos parece como un ejemplo perfecto maravilloso y ha sido un placer tenerte aquí y nada si alguien está viendo esta entrevista que sepa que tenemos a Pedro muy cerca que tendremos más entrevistas muy prontito que si no estás suscrito al canal de YouTube que ya está tardando en suscribirse y dejarnos cualquier duda o comentario y Pedro que ha sido una maravilla tenerte muchísimas gracias por invitarme Loren el viernes estaré en otro coloquio con vosotros precisamente sobre arquitectura y audio va a ser muy divertido seguiremos en contacto un abrazo muchas gracias chao chao un beso un beso un beso Gracias por ver el video.